I already know what my sister said. Christian Bach, fue una de las actrices más reconocidas en la pantalla chica mexicana y pese a ser foránea, se ganó el corazón de miles de televidentes que hoy la recuerdan con ternura y aprecio. Christian Bach murió el pasado 26 de febrero a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, la familia decidió hacer público el deceso días más tarde para vivir su luto y dolor fuera de los refletores. Tras el fallecimiento de la esposa de Humberto Zurita, a quien también recuerdan mucho es a Julia Marichal, compañera de Christian Bach en la producción de La Chacala, quien fue asesinada y descuartizada en su propia casa. Julia Marichal, quien es muy recordada por su interpretación de la negra corazón en la telenovela, Marimar, estuvo desaparecida cerca de un mes hasta que la policía de la Ciudad de México la halló descuartizada en la cisterna de su casa. El asesinato tuvo lugar en el año 2011 y Kalimba, sobrino de Julia Marichal, fue el principal sospechoso del terrible y sangriento asesinato ya que las autoridades se encontraron entre sus pertenencias bolsas negras muy parecidas a las que se usaron para esconder el cuerpo de la actriz. Sin embargo, más tarde el mismo asistente de Julia Marichal confesó que él realizó el crimen junto a Anabeth Saida Gómez, mujer que lo ayudó a asfixiar y descuartizar a la actriz para así poder robarle sus pertenencias. Los implicados fueron condenados a 52 años de cárcel. La horrible muerte de Julia Marichal Martínez, La Negra Corazón, de la novela, Marimar, www.https2.t.co.glitznem, la 100, arroba la 1 0 0 fm. Februari 18, 2018 Cabe mencionar que La Chacala, telenovela en donde se vio nacer a la pareja conformada por Humberto Zurita y Christian Bá también participó Julia Marichal, en donde interpretó un personaje el cual estaba implicado en temas sobrenaturales, brujería y santería. Texto, Rodrigo González